Malaquías 3, versículos 2 y 3 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores Y se sentará para afinar y limpiar la plata Porque limpiará a los hijos de Leví Los afinará como a oro y como a plata Y traerán a Jehová ofrenda en justicia